¡Hola! Bienvenidos a Arcos Live. En esta ocasión quiero platicarles de un nuevo concepto que llegó a Paseo Arcos Bosques. Con un ambiente inmejorable se inauguró la primera tienda en México de Starbucks Reserve. Una fiesta de olor, sabor y exclusividad solo para ti. ¡Acompáñame! Nos encontramos con Lore, que es la gerente general de este Starbucks, y con Memo, el embajador del café de este Starbucks. ¿Y por qué no nos cuentan un poco del concepto de este? Pues mira, el concepto se basa en que sea exclusivo. Desde que llegas, o sea, el diseño de la tienda, los partners que te atienden, los cafés que tenemos son, como lo llaman, reservas. Reservas que no alcanzan para todas las tiendas, son exóticos y exclusivos, y es totalmente otra experiencia. O sea, es como llevar a un nivel totalmente premium, es ser Starbucks. Y Memo, ¿por qué no nos cuentas qué hace a este Starbucks tan especial y el café lo distingue a todos los demás? Claro que sí, mira, te comparto. Vas a encontrar el café de línea que encuentras en cualquier Starbucks, pero también ediciones Reserve. Son cafés especiales, diferentes, pequeñas producciones, y solo lo vamos a poder encontrar en esta tienda. Así como también tazas termos, que son únicos de la tienda Reserve, única en México. Es la primera que tenemos en México. ¿Y hay alguno que nos recomiendes en especial? Iniciamos la tienda con un café de Panamá, Carmen State. Es muy exclusivo, es selecto, tiene notas cítricas, anués, dulces, fuera de lo común. Pues muchísimas gracias y así que anímense a venir. Estamos con Marta de Baile. Es todo un honor que nos podemos contar contigo en esta experiencia. ¿Y por qué no nos cuentas qué te parece este nuevo concepto de Starbucks? Me parece espectacular. Creo que nunca sobran espacios en lugares como los nuestros, en donde socializar es tan importante y las relaciones necesitan construirse todos los días a todos los niveles. Lugares como estos para convivir y departir y disfrutar. Muy buen café de todas partes del mundo. Ejemplo de Nicaragua, de donde soy yo. Muchísimas gracias. ¿Y podrías mandar un saludo a Arcos Life? Claro. Saludos a Arcos Life. Enjoy. Muchas gracias. Esto es un poco de lo nuevo que nos ofrece Paseo Arcos Bosques. Ven y disfruta el mejor café de todas partes del mundo. ¿Dónde más? En Starbucks Reserve. Yo soy Paulina y nos vemos a la próxima. Y acuérdense de suscribirse al canal.